Estamos celebrando los 10 años de nuestra marca Autobuses Titanium y nos estamos festejando en grandes. Un gran esfuerzo por parte de los directivos para iniciar y un logro bastante grande para todos los que pertenecemos a este grupo Titanium. Autobuses Titanium, una empresa orgullosamente chiapaneca, celebró su décimo aniversario recorriendo México desde el sur del país. Con una gran fiesta al estilo chiapaneco, llena de música, de marimba, confeti y obsequios para los pasajeros, Titanium agradeció a sus colaboradores fundadores y pasajeros fieles que han sido parte de su camino. Todo este mes, a partir de hoy 6 de noviembre y hasta el 9 de diciembre, vamos a estar con una promoción de una bonificación en tu monedero Titanium Black de un 5% del valor de tu boleto, para que puedas posteriormente cambiarlo por los puntos que te genera el monedero. Desde su inicio, la empresa se ha caracterizado por ofrecer un servicio de calidad en dos versiones, primera clase TNA y ejecutivo Titanium. El objetivo principal es seguir ofreciendo un servicio de calidad y de excelencia a toda la gente chiapaneca. Cada unidad es equipada con asientos de lujo diseñados para brindar la mayor comodidad posible, así como conectores eléctricos para que los pasajeros mantengan sus dispositivos cargados durante el viaje. Titanium cuenta con salidas desde diversos puntos de Chiapas, incluyendo Comitán, San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Huixla, Escuincla, Mapastepec, Tonalaya, Arriaga. Servicio primera clase, servicio de lujo en Titanium, Comitán, México, Ciudad de Puebla, Tapachula, todo que la consta. Autobuses Titanium invita a todos los chiapanecos a ser parte de esta experiencia única, aprovechando las promociones y precios especiales de aniversario. Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.